Y sin duda muchos madrileños que han decidido hoy venir aquí con toda la familia, con los más pequeños y señores como él, que ya está con el teléfono, no quiere perder detalle usted. ¿Qué le parece la bola de la Navidad? Me parece muy bien. Bonita, bonita. Sí, muy bonita. Pues, inmaculada, yo me quedo aquí y luego enseguida subo al autobús y sigo recorrido, si te parece. Bueno, porque el...